Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. ¡Muy buenas, gamers! Enceded vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto una vez más, así que ¡todos a jugar! Se me ha resbalado el dedo, lo siento, perdónenme. Ahí, tal cual, la mesa de mezclas, let's go. ¡Madre mía, cómo estamos! Venimos un viernes más, ¿eh? Yñigos en un rato de león. Menudo viernes. Como dice Borja aquí abajo, ¿dónde? Es aquí abajo, ahí abajo. Voy más doblado que Maradona después de una fiesta, pero después de una fiesta de las buenas. Así que, ¡vamos para la mente! No estamos solos hoy, que estamos como siempre con Gorka Villalba a Chateón. Buenas tardes, no sé si mi cámara funciona. Sí, funciona la cámara, funciona la cámara, let's go, let's go, let's go. Claro, claro que funciona. Hoy traemos algo potente, porque traemos, efectivamente, como os lo podéis esperar, un sorteíto. ¡Let's go! ¿Cómo te gusta el beat? De verdad es que cómo te gusta, cómo te gusta gustarte. Yo estoy enamorado de esta música, yo estoy enamorado de esta música. Cómo te gusta gustarte, madre mía. En fin. Yñigo, ¿qué sorteo traemos? Para nada llevamos diciéndolo en redes un mes y medio. Pues hoy, en cuanto termine la entrevista, vamos a sortear las dos claves que tenemos de Wukong. El sorteo está cerrado y lo que vamos a hacer es primero repasar un poquito las candidaturas y luego haremos el sorteo en vivo y en directo, sin trampa ni cartón, para que todo el mundo lo vea y todo el mundo tenga claro cuál es el ganador. Vamos a aprovechar el Overlay del E3. Vamos a aprovechar el Overlay del E3. No se pierdan el programa de hoy, porque al final, sorteíto, para que ustedes sepan quién ha ganado. Conclusión, quedaos hasta el final, gente. Por supuesto. Mítico, quedaos hasta el final, que se vienen cositas al canal. Porque además, hoy tenemos contenido muy bonito, así que hoy, en Gaming Room... Comentaremos las últimas noticias, incluyendo la salida del Elden Ring, las nuevas gafas VR2 de PlayStation, de PlayStation 5 en este caso, y la industria del videojuego en África. También hablaremos sobre Meteo Heroes, la Kirby Caja y la subida de los sueldos a los trabajadores de Bandai Namcom. Y por último, entrevistaremos a Juan Peralta de Flint's Arcade, publishers de Dexter Stardust y después, el sorteo. ¡Gracias! Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom.eus, en nuestra página web gamingroom.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom-ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hoy vamos a confiar plenamente en nuestro querido, amado y adorado Player 2, y no empiezo yo Gaming Room, sino que lo empieza él. Adelante, Gorka Piyalba. Y qué manera de empezar, con el lanzamiento de Elden Ring el pasado 25 de febrero. Para los que no lo sepan, Elden Ring, el último juego de From Software, tras cuatro años de estar en desarrollo, que he puesto la palabra en inglés, ha sido publicado. Mira, ¿qué te parece si lo hacemos de alguna manera? Yo te hago preguntas y tú si no sabes responderme, pues me dices que no. Y si sabes responderme, me respondes. Pregunta. Perfecto, vale. Entonces, vamos a hacer la entrevista 2.0. Venga. ¿Qué es Elden Ring? ¿De qué va la historia? Es un juego de fantasía oscura, un clásico de los Dark Souls. Historia obtusa. ¿Historia obtusa? Historia obtusa. ¿Qué es eso? Obtusa como los dodecaedros. Básicamente, nadie te explica por dónde vienen los tiros. O sea, es bastante clásico estilo Dark Souls. Estilo Dark Souls. Dan Bass, y lo primero que vas a hacer es morir contra un boss muy gordo. No. Contra todo. Contra una rata. Ah, sí me gusta. Contra una rata. Ay, ay, ay. Contra el sífilis te mueres a los tres minutos. ¿Quién ha creado el videojuego Villalba? ¿Quién es este hombre? ¿Este hombre? ¿Por dónde empezar? ¿Quién es este hombre? Creo que ese buff, le ha faltado decir, es mi padre. Es mi Dios. Presidente de From Software. Empezó su carrera profesional en 2004 entrando a From Software. Efectivamente. ¿Lo fundó él? No. No, no lo fundó él. Entró como becario, por así decirlo. El de los cafeses. Con 24 añitos. Arroba becario. Con 24 añitos llegó sin experiencia en programación y se fue abriendo camino hasta llegar a ser presidente de la empresa. Dark Souls llegando a lo más grande. Efectivamente. Cuéntanos sobre la jugabilidad del juego. ¿En qué es la diferencia de Dark Souls? En gran medida los puntos más destacables son la implementación del sigilo, una mecánica ya vista anteriormente en el juego Sekiro. Habrás oído hablar de él. Goti de 2019. Seguro que no he oído hablar. El Goti de 2019. Y la implementación de monturas y la capacidad de saltar. ¿Qué has visto tú del Den Ring? El trailer y poco más, la verdad. Quiero llegar virgen para los jefes. Buena palabrita que se diga. Borja se está poniendo nervioso, pero no sé por qué. ¿Qué te pasa, Borja? Y de lo que has visto, en comparación con Dark Souls, lo que viste de Dark Souls y la experiencia que tienes de Dark Souls, que no es poca, ¿qué nos puedes comentar? Le tengo ganas, la verdad. Le tengo muchas ganas. No tiene pinta de ser revolucionario, como muchos dicen. Tiene pinta de ser la fórmula de Dark Souls llevada al mundo abierto. Bueno, bueno, pero la pregunta importante. ¿Este juego, Elden Ring, es el Souls de los Dark Souls? Se puede decir que es el Dark Souls de los mundos abiertos. Es el Dark Souls de los mundos abiertos. Dark Souls es el Dark Souls de los Dark Souls. Elden Ring es el Elden Ring de los Elden Ring. Y Elden Ring es el Dark Souls de los mundos abiertos. Bueno, entonces ya entiendo todo, porque aquí el público, es decir, Borja se está poniendo muy nervioso, porque si ya le matan a saco en el Dark Souls, no se quiere imaginar las cabezas. A ver, lo bueno es que aquí ya vienes con el procedimiento previo. Es decir, ahora vas a ir mirando a los costados para que no te peguen un backstab por la espalda. Vas a ir mirando para arriba para que no te caiga un jodido moco en una cueva. Bueno, tendrás cuidado con los monstruos. Borja, te comento, esto es como un procedimiento abreviado en el juzgado. Es decir, el juez te da de hostias por todas partes igualmente, pero más rápido. Y aparte, tú ya sabes que el juez te va a dar de hostias. Claro, con lo cual, dependiendo de las hostias que te vengan a dar, puedes venir ya con un escudo a prueba de fuego. Y entonces, por mucho que vengas con un escudo a prueba de fuego, te pueden matar con un escudo a prueba de fuego, efectivamente. Exacto, pero tú vienes contento diciendo, esta vez vivo. Ahí está, ahí está. Y esta vez muero, pero muero con un escudo a prueba de fuego. También cabe destacar la polémica de siempre. La dificultad en los videojuegos. Creo que no nos vamos a meter ahí. Eso lo vamos a dejar para una mesa redonda, una futura mesa redonda en esta casa. Yo solo quiero comentar, ya que he cogido la cita. Ahora, como comentó Miyazaki en una entrevista, no he puesto a quién, lo he leído, solo quiero que tantos jugadores como sea posible experimenten la alegría que surge al superar las dificultades. Y la tristeza que surge al matarte un boss 4.500 veces. Ya, pero cuando lo matas, ¿qué? Claro, claro, esto es como la informática. Te va a fallar mil veces el programa, pero a la 1.001 que te va a funcionar, saltas de alegría. Claro. Esto es como la... Mejor no, mejor no lo digo que... Mejor no lo dices. Mejor no lo dices porque creo que nos podemos leer la mente. Sí. Eso es un problema, ¿eh? Tener cuidado. ¿Qué nos dice Borja por el chat, Íñigo? No, luego cosas que no lo he entendido, así que vamos a seguir con la siguiente cuestión. Vale, pues dicho esto, tenéis el Den Ring, si lo queréis, ya disponible desde él, ¿me has dicho? Desde el 25 de febrero. Desde el pasado 25 de febrero. Y ¿para qué plataformas lo tenemos? Para todas. Cabe destacar, bueno, para PC, Xbox, Playstation 4, 5. Cabe destacar que está habiendo problemas de rendimiento en PC y en Playstation 4. Conclusión, que la nueva generación es la que se la lleva de calle. Sí. Efectivamente. También hay que tener en cuenta que estos fallos de procesamiento... Son habituados. Han pasado en todos los juegos de From Software hasta la fecha. Suelen traer actualizaciones. Paches y demás, efectivamente. Y para la Switch está... Ojalá. Para la Switch habitualmente Íñigo no está en este tipo de juegos. Yo no. Está el Hollow Knight. Vamos con cuestiones que sí podemos comentar en antena, porque de lo que se acaba de reír aquí Gaiska fuera de antena no vamos a hablar. Gaiska, todo tuyo. Vamos a hablar de la nueva suscripción de Playstation. Sí, Playstation, aparte de Playstation Plus y aparte de Playstation Nautra, una nueva suscripción que no tiene nombre. Tenemos el nombre en clave del proyecto. Proyecto Spartacus. En principio viene a competir con el Game Pass de Xbox. ¿Cuál es la cosa? No va a ser tan completo como ello, pero lo que sí que va a estar a la altura es en precio. Hay mucha gente que le denomina PS Plus, pero PS Plus no de PS Plus, sino de un más, literalmente. Spartacus, Íñigo. Spartacus, no Sportacus. No, 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 no. He pensado lo mismo. Esto lo tengo que... Íñigo tiene que enseñarlo. Yo lo tengo que enseñar. Vale, pues efectivamente, Spartacus. ¿Estamos hablando? No es Spartacus, es Spartacus con una A. Es Spartacus con una A. Entonces podemos asumir que come manzanas, ¿no? Come manzanas, efectivamente. Entre la suscripción come manzanas, porque Anápolis de Equips de Doctor Away. Entonces, la suscripción va a ser de tres planes. Al igual que tenemos el Game Pass con diferentes planes. Íñigo, por favor, quítamela ya. No, no, mira, tenemos... Ese es hermoso, précialo. Tenemos este plan, el primero. El puto plan. Que este parece... Este es el de menor precio, porque este... Pues ya le ves la cara, está rendido. Tenemos el segundo plan. Íñigo está enseñando diferentes fotos de Spartacus para los que no estéis viendo esto en vídeo. Un poco más fucker. Y luego tenemos el tercer plan, que este ya está... El plan, el plan. Ese es el bueno, el plan, el puto plan. Ese es el que venía con la suscripción plus. Luego ya tenemos el plan, obviamente. El plan, pues... El plan, el plan, efectivamente. Obviamente, pues... Vale, dicho esto, ¿cuántos planes tenemos? Tenemos tres planes en específico. Al igual que tenemos diferentes planes del Game Pass, para consola, para ordenador, para juego en nube. Aquí también tenemos el plan esencial. Diez dólares al mes. Entiendo que la equivalencia será en euros. Pero aún así, diez dólares al mes. Que permitirá jugar a todos los juegos que se ofrecen en PlayStation Plus. Es decir, actualmente, el PlayStation Plus, la suscripción para poder jugar al online de PlayStation. Cada mes trae, pues, cosa de dos, tres juegos, cuatro. Hay algunos que son para Play 5, Play 4 y demás. Entonces, el plan esencial lo que va a permitir va a ser jugar a todos los juegos que vayan saliendo. Es decir, este mes salen cuatro juegos para PlayStation Plus. Pues esos cuatro se añaden a esta suscripción. Luego tenemos el plan extra. Trece dólares al mes. Nos vamos acercando a los quince del Game Pass. El plan extra va a ser similar al PlayStation Now, que es un modo de juego en la nube. Y tendrá una biblioteca de más de trescientos juegos. Ya está. Hasta ahí. No incluye lo que tenemos en el anterior. Y el último es el plan premium. Dieciséis dólares al mes. Un dólar más que el sistema de Game Pass. Que son quince al mes con el juego en la nube y todo. Entonces, el premium que nos incluye, nos incluye todo lo anterior. Ahora sí. Y además, betas de nuevos juegos. Es decir, pruebas y demás para que podamos encontrar bugs, básicamente. Que es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer de testers con este plan. También, aquí sí, por fin se incluye Cloud Gaming. Juego en la nube. Y el acceso a juegos clásicos. Al igual que Nintendo te vende los juegos clásicos y demás. Pues aquí los tienes incluidos en el plan. ¿Cuál es la cosita de esta? Que no tiene pinta de que esto vaya a salir para ordenador. Entonces, ¿va a poder superar? Ahora termino y ahora os planteo la pregunta. Perdón, así. ¿Va a poder superar al Game Pass que incluye los juegos para Xbox y además para ordenador. Y además el Cloud Gaming y todo por un precio inferior? Además de esto, ¿no? Parece que Sony vaya a incluir sus juegos más famosos ni grandes. Los AAA, The Last of Us, Horizon, demás. Cosas que verdaderamente dices, vale, estos son exclusivos de Playstation. Esencia de Playstation. No parece que los vaya a incluir. Y tampoco parece que vaya a incluir el sistema que Xbox incluye casi siempre en sus presentaciones. Que es cuando lanzan un juego. El juégalo desde el día cero en el Game Pass. Es decir, que la hora de lanzamiento tú lo puedes ya descargar. Sony está ahora mismo preparando un sistema de prueba. Una versión de prueba del sistema. Que se va a presentar en marzo, mes en el que ya estamos. Así que, ¿cuándo lo va a lanzar? No sabemos. ¿Con qué nombre? No sé, tampoco lo sabemos. Pero sí que sabemos el tema de los planes. La cosa, que es lo que me interesa a mí. La validez entre consolas. Cosas, no sé. ¿Va a poder superar al tema del Game Pass que tiene un monopolio bastante potente tanto en el ordenador como en consola? ¿De acuerdo, Cabellalba? Yo lo que no me ha aclarado el todo es... Esa suscripción no tiene nada que ver con el Plus. Con el Online. Sí, pero no. Es decir, el Plus va a seguir manteniéndose tal y como se mantiene. Pero en el plan esencial vas a poder jugar a los juegos que salgan en el Plus. Es decir, tú ahora tienes el Playstation Plus. Y si un mes, por ejemplo, regalan el Hollow Knight y tú no lo descargas. El siguiente mes lo pierdes. Ya está, estás fuera, no lo añadas a tu biblioteca. Pero aquí lo vas a poder tener siempre. Pero si pago esto... Yo no tengo Wii, yo no tengo Online. No, efectivamente, no lo tienes. Es que tendré que pagar en Online. Son dobles, efectivamente. Sí, sí, sí. Doble suscripción, eso es. Doble suscripción, sensación. Efectivamente. Y esa es la otra cosa. Por mucho que pagues el más potente de ellos, que es el Premium, que son 16 euros al mes, el Cloud Gaming es básicamente lo que te interesa del sistema Premium es el Cloud Gaming. Que es lo interesante, verdaderamente. Vale, pero no vas a tener Online. Sí, pero estas mecánicas del Cloud Gaming, tú lo estarás usando en tu consola. Claro, eso es. Y tu consola debería ya tener la capacidad de poder jugarlo en... ¿En la nube? No, de normal. En plan, usando el... Claro, sí, 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 sí. Pero lo que te permite el Cloud Gaming, a fin de cuentas, es ahorrar espacio. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo qué sé. Juegos más nuevos o tal. A lo mejor, a lo mejor, juegos que solo estén disponibles para Play 5 se pueden jugar desde Play 4 con Cloud Gaming. No lo sé. No sé, es que no le veo mucho sentido. Es la única aplicación que le veo. Ya, yo tampoco, la verdad. Porque te implica pagar el plus, que son 60 pavos anuales, más... Yo lo puedo... Si lo encuentras... Vamos a poner que lo encuentras ultra rebajado. 41. 41 el año. Vale. Más 10 euros al mes del esencial de por sí. Y si quieres ser interesante, 16 al mes. Y si me dijeras, por lo menos, que PlayStation tiene su consola como Xbox, la pequeña, no el Botafo Meiro, el pequeño. Vale, la Xbox Series S, que básicamente es algo más pequeño, que tiene menos recursos, que es más barato también, pero que tiene la intención... Eso es, eso es. La Xbox Series S vive básicamente del sistema de Cloud Gaming, que está hecho para eso, literalmente. O sea, la crearon con esa intención. Alguien se va a comprar. Alguien se ha gastado 500 euros en una PlayStation 5. Eso es. En vez de gastarte eso, pues te gastas 230 en la Series S, le metes y te apretes de un dispositivo de almacenamiento adicional, porque habitualmente son de 512 gigas, e incluso de 256 también hay, que es una cantidad estúpida. O sea, en cuanto quieras descargar tres juegos para jugar en el Game Pass, ya se acabó, se te ha petado. Y por eso interesa el Cloud Gaming, porque así no ocupas espacio de tu consola. No sé, movimiento extraño lo veo. Sí que es verdad que PlayStation suele sacar habitualmente con sus consolas. La consola también sin el lector de discos, que de hecho, si no me equivoco, la PlayStation 5 tiene una versión sin lector de discos. No he ido a hablar de ello. ¿Juraría que sí? ¿Juraría que salió? La PlayStation 5 sí. Efectivamente, pero es estúpido. No te sirve para nada. ¿Por qué? Porque no tienes un sistema como este que verdaderamente te salga rentable. Si lo tuvieses, además, cuando se hizo la PlayStation sin el lector de discos, este sistema no existía. Y el proyecto Spartacus tampoco existía. No lo vuelvas a mencionar. Lo cual significa que el simple hecho de decir, vale, tengo esto, la única opción que te daba era comprarte juegos en digital en la PlayStation Store y tenerlos descargados. ¿Cuál es la cosa? Si yo tengo el Game Pass, imagínate, supongamos, se me rompe la Xbox. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Porque con otra Xbox yo puedo seguir jugando al Game Pass. Pero yo cojo... Sí, coño. Sí, es caro, es caro. No, no, no. Es caro comprarte otra Xbox. Me voy al PC. Pero imagínate, yo tengo una Play 5 sin lector de discos. Yo me descargo los juegos en la PlayStation Store y la PlayStation Store te sirve únicamente para esa cuenta en ese momento. Es decir, si me rompe, adiós. No, puedes guardar la cuenta. La cuenta la puedes pasar de... Vale, pero aún así es como, adiós. Vamos a escuchar la voz del pueblo porque tenemos aquí a la chavalada bastante activa. A ver qué nos dicen. Borja dice, PlayStation, lleve 3 y pague 4. Y luego ha dicho, me río, pero tengo una Play 4, así que... Como todos, como todos. Daniel dice, teniendo en cuenta que PlayStation está sacando algunos títulos en PC, este movimiento no tiene mucho sentido. ¿O sí? A ver, a fin de cuentas, no tiene pinta, primero, de que los juegos, la mayoría de los juegos los vaya a aportar a PC ni de lejos. Sus triple A ni de lejos, porque precisamente esa es la gracia de la exclusividad. Y el hecho de que sea un sistema de juego en la nube o de suscripción para la consola nada más, pues no tiene que hacer mucho con el ordenador. ¿Por qué? Porque el ordenador, el sistema de Play que tiene, no es muy útil. Lo único que conozco de Play en ordenador es el Remote Play, el poder jugar a tu consola en el ordenador. Y eso tiene, literalmente, no te estoy vacilando porque yo lo he probado, un Delight de un segundo 300. Dime. De lo que me estoy fijando, que más bien parece esto más como el primer paso para intentar hacer rivalidad a Xbox. Sí, a fin de cuentas, sí, porque se han dado cuenta de que por mucho que el PlayStation Plus supera como 5 o 6 veces en usuarios al Game Pass, el Game Pass está creciendo mucho más que el Play Plus. Es decir, el Play Plus tiene esa notoriedad porque la última consola de PlayStation que salió hace, la Play 4, ¿ha salido hace? No me acuerdo. ¿Seis años? 2013. Mucho más, mucho más. Nueve años, vamos a ponerle. Más o menos. Nueve años. Vale, pues salió hace nueve años. Entonces ahí el Plus ya existía. Y de hecho existía todavía con la Play 3, el Plus. No sé, yo no tenía ni una PlayStation 3. Vale, pues en la Play 3 ya existía. Luego fue cuando se retiró el Play Plus de la 3. En la 4 tiene pinta que se va a mantener. O sea, llevan nueve años ya con esto, pero el Game Pass es relativamente nuevo. Relativamente. Relativamente. Además, el Cloud Gaming es algo que en la sociedad actual no se ve mucho ni de lejos. O sea, no tiene muchos usuarios. Estuvo Google Stadia. Eso es, pero Google Stadia lo hizo muy mal en ese sentido, yo creo. O sea, Xbox te da esa cosa. Claro, Google Stadia tú tienes que pagar primero por la suscripción, segundo por la consola, tercero por el mando. Y por los juegos. Y por los juegos. Y encima tiene un delay que da miedo. O sea. En fin. Entonces es como, ¿no sale rentable? No. Si Play quiere portear las cosas a PC y verdaderamente hacerlo, ya se puede poner las pilas. Porque como no porte todos los usuarios que tiene de Play Plus a este sistema, está perdido. No creo que no me parezca una jugada óptima por Sony. A mí tampoco. Y tampoco es que tenga... O sea, tal vez podría tirar por el sistema de películas y demás que tiene... Tal vez podría tirar por el sistema de películas y demás que tiene de Uncharted y demás que en el sector audiovisual se está metiendo muy fuerte. Sí. ¿Por qué? Porque Xbox no lo ha hecho todavía. Pero intentar recrear algo que ya está hecho y ya está hecho bien y que ya tiene casi monopolio, no lo veo. Bueno, pues pasemos a la siguiente noticia. Yo creo que antes de pasar a la siguiente noticia, la voz del pueblo lo resume a lo que ha dicho Miquel, que es joder con la y en mayúsculas oferta. No existe la oferta. Bueno, y vamos con más cuestiones. Entonces, probablemente ahora correspondería el clip aquel que me sacasteis, cabrones, donde yo decía que hackeame esta. ¿Verdad? Aquí todos han cogido el móvil y no se acuerdan. Sí, joder que sí me acuerdo. Uy, que sí me acuerdo. Tengo que poner esto, o sea, por menos para que lo escuchéis, porque lo que tiene gracia de esto es que lo escuchéis. Entonces, Ñigo, vete contando ahora mismo. Estaría bien que lo pusiese por la vez a Desclas bien y no cutre. Que se llaman unas cutres. En fin. Vamos a hablar de hackeos y vamos a hablar de envidia porque han sufrido un pequeño problemilla de seguridad estos últimos días. Para las 11 de la mañana ya estaba todo más o menos resuelto. O sea, que nuestras webs están más vivas que nunca. Ñigo desde su trabajo speedraneando arreglar webs. Y además estaban, están todas con la última versión de WordPress. ¡Ahora me hackeáis, hijos de puta! Pues básicamente es lo que ha dicho Envidia, ¿no? Sí, Envidia. Ha dicho, ahora me hackeáis y la han hackeado. Es impresionante, es impresionante. O sea, es que ese clip, lo dejo es que luego hay una segunda parte que dice ¡Hackeame esta, puto! Pero es que nada va a superar ese clip. ¡Nada! Correcto. Dicho esto... Continuamos con noticia. Dicho esto, TechPowerUp ha descubierto que, bueno, hay una serie de datos entre ellos. Varias carpetitas sospechosas. Uno que pone NVN2, que parece ser un sistema para Nintendo Switch. Del SS 2.0. En el que se confirmaría la Nintendo Switch Pro. Un nuevo chip de 8 nanómetros que se llama T239. Y información privada de la compañía, contraseñas de inicios de sesión. Y, bueno, más datos. No les han robado webs, pero casi. Básicamente, aquí los colegas que se hacen llamar Lapsus lo que han dicho es Envidia, cariño mío, una de dos, o liberas todo el código de todos los controladores GeForce o voy a empezar a publicar. Y tengo para publicar casi un tera y tengo además información sobre la futura serie RTX 40. No solo eso, sino que también tienen info, aparentemente, sobre la 3090 Ti. Que ya es bastante decir, porque las RTX 40 ya es como... Se nos quedan muy lejos, pero que la 3090 ha salido hace nada. Sí, pero vamos que... Y las versiones Ti están saliendo ahora. ¿Qué información van a tener? ¿Cómo son? Pues bueno, pues... Aparentemente, para tener un tera tienes que tener bastante acerca del rendimiento, estructura y demás. Y probablemente tendrás también diseños de placas y muchas cositas. Hoy, que estamos grabando es día 4 y NVIDIA no ha publicado los... Eso lo miraremos por Twitter, tenéis toda la info. Los drivers, así que sospecho que van a seguir publicando cosas. Daniel dice que las RTX 40 salen para después de verano. En teoría. En teoría. Así que sería bastante conveniente sacar la info ahora. O sea, en principio se han filtrado 20 GB, es decir, creo que ya hay 20 GB en plan al aire para todo Cristo, pero que tienen un tera. Un jodido tera. O sea... Así que si van a sacar para después de verano, que es de aquí a aproximadamente 6 meses, 7 meses, puede ser bastante contracampaña sacar toda la info. También te digo que a veces estos hackeos tienen la relevancia que tienen. Bueno, depende del contenido. Obviamente, aunque esto se filtre, no significa que cualquiera pueda hacer drivers para las tarjetas gráficas ni que cualquiera pueda hacer tarjetas gráficas en base a esto, porque es propiedad industrial de NVIDIA. Aún así. Y si AMD hace algo parecido a lo que hace NVIDIA, pues ala. A los juzgados. Ahí sí que llamamos a Borja. A fin de cuentas, yo creo al menos que NVIDIA es la grande en tarjetas gráficas. Por mucho que AMD siga todo el rato con... No podemos competir, no vamos a superar, no vamos a no sé qué. NVIDIA saca sus gráficas, no se mete con AMD y es porque saben que están por encima. O sea que dices que AMD les tiene NVIDIA, ¿no? XD, bastante. Esta es la cara que se te pone después del chiste tan malo que acabamos de hacer. Siguiente cuestión. Vamos a hablar de lanzamientos varios de videojuegos porque no han sido pocos. Hemos hablado ya del Lendring porque le quería dar su sección privilegiada aquí al colaborador Player 2, Gorka Villalba, de nada. Y ahora vamos a hablar de tres... Perdón, perdón. El colaborador estrella. El colaborador estrella Player 2, he dicho. Pónmelo en primer plano, pónmelo, pónmelo. El más de los más. ¿A que sí? Gorka Villalba, un aplauso. Vamos a continuar con esto. Bien. Vamos a hablar de varios lanzamientos que hemos tenido. Por un lado, Lost Ark. ¿Esto es un lanzamiento como tal de juego? No. ¿Por qué? Porque salió en 2019. ¿Por qué hablamos de esto ahora? Porque han abierto su servidor en Europa. ¿Por qué? Porque el juego de por sí tenía relevancia también en la parte occidental. ¿Cuál es la cosa? La gente se quejaba de que había un lag impresionante. ¿Por qué? Porque los servidores estaban en Japón. Entonces, han dicho. Pues vamos a abrir un servidor de esto. El videojuego es de Amazon Games y ha conseguido en sus primeras 24 horas de vida aquí, y en Occidente, 1.325 millones de jugadores simultáneos, colocándose en segunda posición en Steam por detrás de PUBG. Team. Para quien no lo sepa, Lost Ark es un MMORPG no lineal. Esto no es Alvion Online. Tú lo has dicho, es un MMORPG, pero es en 2.5D también, como dato, y el servidor se ha abierto en Europa el 11 de febrero. Ha registrado ya 4,7 millones de usuarios en plan total, y el 45%, lo gracioso, el 45% procede de Europa, y el 55% restante de Latam. ¿Qué es lo gracioso? Obviamente ha habido mazoquejas de que el ping es altísimo, porque el 55% de los jugadores son de Latam, y no hay servidores en Latam. En Twitch, también te digo, cuando salió esto, se consiguieron 1.2 millones de visualizaciones simultáneas, 59.9 horas de visualización y más de 112.000 directos a la vez. Os contaré una cosa que quizá, creo que es público, creo que esto es público, Microsoft se está planteando, bueno, se está planteando, está construyendo un datacenter en Brasil, básicamente para dar cabida a todos los clientes que tienen, a todos los servicios que tienen que dar en Latinoamérica. Gente de Latam, vais a poder jugar sin 800 de ping. No sé si lo tenían derecho o lo estaban haciendo, pero vamos, que están en ello, porque ahí hay mogollón de gente, y cada vez más, por suerte, tienen accesos a internet rápidos y decentes, cosa que hace 10 años, pues 10-15 años, pues como que no tenían. Tienes una amenaza en el chat, Villalba, como dato. Una ex dice, deja la cerveza sin alcohol, primer aviso. Primer aviso. Bueno, en fin, la cerveza sin alcohol no hace daño a nadie, literalmente. Salvo si se la tiras a la cabeza. No, no, o sea, la lata igual sí, pero el resto... Dicho esto, Lost Ark, para un lado, es que la verdad, la gente ha estado muy pesada con Lost Ark, y tiene como 800 partes en el día 1, así que una de dos, lo han hecho muy mal, o la gente se ha quejado mucho. Número 2, Pokémon Escarata y Púrpura Villalba, dale. Oh, Pokémon España. Villalba, dale, dale, dale. La nueva genera, la novena... Novena generación de Pokémon. Un exclusivo de Switch para finales de 2022. Es decir, es el nuevo juego de competitivo. Que Pokémon no es competitivo. Básicamente, o sea, cuando se lanzó el Pokémon Legendas Arceus, el Pokémon Legendas Arceus me da igual, ¿por qué? Porque el Pokémon Legendas Arceus no es un juego que se usa en competitivo. Es una mierda, no es competitivo, no es nada, no es como si nada en esta vida. Porque el Pokémon, cada año que sale un nuevo Pokémon, es el que se usa para jugar al competitivo. Con lo cual, si eres jugador de competitivo, ya puedes, uno, tener una Switch y dos, comprarte el nuevo Pokémon cada vez que salga. Entonces, aparte de esto, Escarata y Púrpura constarán de mundo abierto. Creo que es el primer Pokémon que es de mundo abierto. Juraría. Tú no te has enterado de Pokémon Legendas Arceus, el primer juego de mundo abierto de Pokémon revolucionario... ¿Pero es competitivo? No, no eres competitivo, no eres nadie. Soluciona. Es una mierda. Y ya se han presentado los starters. Esprigatito, Fuecoco y Qualxy. ¿Qué es lo gracioso de todo esto? Fuecoco, que es, obviamente, por si no os habéis dado cuenta, el de tipo fuego. Aquí se llama Fuecoco, pero en Francia no se llama Fuecoco, se llama Chochodile. Bastante buen meme después del Totodile ya existente, que no sé de qué generación es, ¿lo sabes tú? Segunda generación de Pokémon inicial de agua. Segunda generación starter de agua, perfecto. Pues después de Totodile tenemos Chochodile. Así que los ingleses tienen que estar cagándose porque no hay uno llamado Pussydile. Siguiente juego. Dale es tiempo. Siguiente juego. Gran Turismo 7. De esto ya hemos hablado porque se hizo un State of Play y comentamos todas las novedades que había y toda la pesca que había. Así que vamos a comentar muy por encima que fue desarrollado por Polyphony Digital y que se presentó, tal como hemos dicho, en un State of Play. Han presentado como que es brutal la música, modos de juego relacionados con esto, un huevazo de coches, un huevazo de maneras de interactuar nuevas, el tema de la cafetería, museo, cosas. También cabe destacar, la modificación de los coches va a ser mucho más amplia que en juegos anteriores. A eso iba justo a comentarte que han buscado 1.400 maneras de hacer el juego más realista, entre el Ray Tracing, el DLSS, el tema de que la meteorología la han intentado explotar pero a saco y el tema de la personalización de coches. Así que con esto creo ya que podemos pasar a la siguiente. De compras va la cosa, Borja. Seguimos aquí, ¿por qué? Porque ya no... Sí, Borja, efectivamente. Porque con Borja estuvimos hablando cuando se hicieron las compras. Con él es con el que contamos siempre cuando hay compras. Epic ha comprado Epic Games... No, hombre, sería normal que contásemos con él cuando hay compras porque es el tesorero de esta asociación. Y porque es el abogado también. Para ver, ¿para qué necesitas un abogado para hacer compras? Tú vas a la pana de... Porque todo tiene un aspecto jurídico, Íñigo. ¿A que sí, Borja? Claro, claro. Vete a hacer tus... matrices, a otro lado. Matrices, pero algebraicas. Borja, ¿todo tiene un aspecto jurídico, sí o no? Sí, y económico también. Por eso es abogado y economista. Y político y social. Y matemáticas derivadas. Venga, 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 venga. Avancemos. Epic Games ha comprado Bandcamp. Por si no os suena, eso significa que no estuvisteis con nosotros en junio del año pasado cuando en el E3 Ubisoft presentó Bandcamp en su presentación. Pues no, yo no estuve, así que puedes explicarlo. Pues tú no estabas, efectivamente. Pues Bandcamp es una plataforma... Pero, 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 pero el Bandcamp que presentaron los de Ubisoft no era este, Bandcamp. ¿Ah, no? Eh, no. ¿Ah, no? ¿Seguro que no? Vaya. A lo mejor me estoy... A ver, ¿qué Bandcamp ha comprado Epic? Es esa la pregunta. La plataforma de música independiente. ¿La plataforma de música independiente? Sí. ¿Estamos seguros de esto? Sí. A ver, vamos a corroborarlo porque el otro... Vale, pues mientras tanto voy a ir diciendo cosas. ¿Te parece bien? El otro Bandcamp era una especie de sistema que había para hacer canciones... Es verdad, es verdad, que era como de suscripción en el Bandcamp Plus. Es verdad, es verdad, es verdad. Ahí me he clavado yo. Eh... 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 Ahí me he clavado yo. Eh... 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 ¿Qué tienes que decir? Bandcamp... Sí, espérate. Sí, espera que te confirmo. Está llevándome la información por línea interna. Bandcamp, que el que han comprado, es la plataforma de música independiente. Correcto. Eh... Literalmente, Ñigo buscando durante un minuto para decir exactamente la primera línea que tengo en el guión. Ya, lo que pasa es que como nadie ha hecho el fact-checking, pues hay que hacerlo en directo. Eh... Epic Games pretende crear un universo epic. No, esto no es Microsoft. En el que se agrupen todos los medios de entretenimiento posibles. Pero ya no solo del tema de videojuegos, que es a fin de cuentas de lo que se encarga, sino de juntar música, arte, videojuegos, sistemas de entretenimiento varios, y sistemas en general audiovisuales. El coste de esto ha sido revelado no. Así que cuando tengamos precios, pues comparamos con la compra de Bethesda, comparamos con la compra de Activision Blizzard, etc. Teniendo en cuenta que son lo mismo exactamente, ¿verdad? No, pero aún así, me gusta comparar. Bien. ¿Te gusta comparar? Efectivamente. Cuando se efectúa la compra, el orden interno de la empresa, así como su funcionamiento, seguirán siendo los habituales. Cosa que no ha pasado con la última compra, la de Activision Blizzard. Es que no son cosas distintas. O sea, no son la misma cosa. Claro que son distintas, pero aún así. Como dato, coño. Estoy comparando. Es un dato de mierda. Estoy comparando, Íñido. No, no puedes comparar, porque esto es una empresa de música y lo más normal es que Epic no meta mano en el tema de la música, porque no tiene ni puta idea de música. Y todo esto, Daniel, no tiene que ver nada con el metaverso, porque el metaverso va de otra cosa y Bandcamp yo creo que no está... ¿Para cuándo el metaverso de Busca Digital? Yo te digo una cosa, lo que está diciendo Borja en este momento. Tendrán todo el dinero del mundo, pero hay una cosa que Epic jamás podrá comprar. Un dinosaurio. Daré tiempo a Mark Stangenberg. Pero ese no es el de Epic, ese es el otro. En fin, ¿cuál es la cosa? Epic tiene pensado implementar sistemas, aquí en Bandcamp, como el concierto en directo mediante boletos. Es decir, pagar para ver un concierto en una pantalla. NFT es de Busca Digital, ¿para cuándo? NFT es de... ¡Ostras! ¡Ostras! El día que tengamos TikTok. Vale, esa es la otra, ni de coña. Pues eso. Eh... TikTok. Es que me he acordado de... al próximo entrevistado de Enredando, le hemos... a Pablo Duchemen, que es un tío súper interesante, le hemos preguntado... Un saludo. ¿De qué va la movida de TikTok? Y literalmente me dijo, tienes media hora para que hablemos de TikTok, porque aquí hay más mierda que el palo un churrero. He hecho mucho. Así que, eh... sigan el canal de YouTube de Busca Digital, porque publicaremos ahí la entrevista. ¿Se publica la entrevista antes que este programa? Se publica la entrevista después. ¿Cuánto después? Eh... Like el jueves. Continuamos con la noticia. Eh... Vale. Como dato, no es la primera vez que Epic compró una empresa ajena al mundo de los videojuegos. En 2019 compró House Party, por si no suena, una empresa de videochat, cuyo cierre anunció en 2021, tres años más tarde. Así de bien les iba. Efectivamente. Pero básicamente es por el tema de esto que hemos dicho de que quieren crear el universo Epic con muchas cosas audiovisuales. Eh... Y como dato, Epic está a favor de que los creadores de contenido reciban la mayor cantidad posible de ingresos por las creaciones que hacen, que tiene un poco relevancia a la hora de mencionarlo con la movida que tuvo con Google. Y esto se refleja en Bankamp, en Bankamp, perdón, una empresa que... Empresa en la que los artistas reciben el 82% de los ingresos generados, que creo que teniendo en cuenta las cifras, al menos de Twitch, es bastante. ¿Algo que comentar? Yo creo que quiere ganarse un público. Y ya veremos dentro de unos años a ver cuánto se llevan los creadores de contenido. Pues eso estaría gracioso saberlo, la verdad. Íñigo, ¿al respecto algo que comentar? ¿O Borja algo que comentar al respecto también sobre el tema de la cantidad de pasta que reciben? No, Borja lo que ha dicho es que una grabación mía hablando de Nintendo sería un NFT, un Nintendo Fanboy Token. Por poder, sí. Vale, pues ¿sabes cuál sería la única manera de sacar un NFT de búsqueda digital? A ver. Hacer un NFT del clip que acabamos de escuchar hace nada. Perfecto. Vamos a hablar de videojuegos en África porque a pesar de que es un continente que habitualmente este tipo de industrias las tiene un poco en la mínima, 10 estudios de videojuegos africanos se han unido para hacer crecer la industria en este continente. Se han llamado el Grupo Panafricano de Videojuegos y han anunciado hace unos días que están en proceso de formación. El anuncio oficial ha sido en el evento África Games Week un evento que también pretende impulsar el sector en este continente. Por poner un poquito de contexto igual alguien que no tenga nada de idea de geografía ni de demografía África tiene como mil millones de habitantes lo mismo que China o sea que potencial hay gente para jugar hay el problema pueden ser las infraestructuras y bueno por los que tengan ordenadores de todos esos pero y Movistar y Movistar también son estudios que pertenecen a diferentes países del continente pero bueno que han hecho todos ese grupo pues por poneros nombres Sea Monster de Sudáfrica Kiro Games de Camerún Kangaroo de Tanzania o pues por ejemplo Kene Games de Etiopía son miembros diversos uno de cada país tampoco os creáis que hay mucho más es una pequeña semillita vamos a ignorar el chat por favor muy fuerte muy fuerte vamos a ignorar el chat vamos a hacer un esfuerzo vale es una pequeña semillita para que para que bueno la industria quezca en África y que bueno que esto también sea una fuente de prosperidad y de riqueza ignorando el chat teniendo un estudio de cada de cada país a fin de cuentas el tema de la diversidad cultura pues yo creo que si se aplica a los videojuegos puede ser bastante interesante a ver un quote basado en África vamos a ignorar a este señor vamos a ignorar Íñigo tú qué opinas respecto a lo que acabo de decir el tema no de lo que acabo de decir nada no lo que he dicho yo yo lo que no sé es de lo que decías tú la diversidad cultural es que África es un un continente que tiene un problema y esto es un problema objetivo que es que la colonización creó países que son absolutamente artificiales entonces lo mismo lo que era Egipto el que está literalmente separado por una línea vertical lo mismo algunos de los estudios que son de diferentes países pueden compartir muchos rasgos culturales no lo sé la verdad es que no tengo ni puñetera idea de África pero bueno en cualquier caso como estamos viendo como estamos viendo continuamente con los indies el que las empresas se unan lo que hace es crear más proyectos y más diversidad en ellos o sea no resta en ningún caso así que bienvenida a esta noticia ánimo África y si habéis notado esta noticia muy ortopédica es porque efectivamente con esta panda de salvajes que tengo aquí al lado y con la panda de salvajes que tenemos en el chat no se puede hablar de cosas serias así que vamos a hablar de Playstation nuevos periféricos de Playstation las Playstation VR 2 para Playstation 5 obviamente ya se han presentado las primeras imágenes del dispositivo y literalmente se han presentado sin previo aviso algo que por lo visto últimamente a Play le está gustando bastante la forma del casco busca una semejanza con lo que viene a ser el mando de Playstation 5 el DualSense y representa un poco la vista en 360 grados con toda la ergonomía y cosa que tiene la ergonomía le ha intentado dar un tirón impresionante el casco también permite ajustar la distancia y posición de las lentes algo que hasta ahora no se podía básicamente para que no te quedes cegato o si eres miope puedas también alejar un poquito lo que sea y se ha observado también una reducción bastante potente en el peso que era algo que a fin de cuentas por mucho que la gente diga no se nota tanto a fin de cuentas tienes muchos agarres para la cabeza y demás con las diademas y con toda la pesca sí pero aún así se agradece la reducción de peso a fin de cuentas es algo que tienes que llevar puesto bastante tiempo y tienes aquí unas gafas delante que se te cae la cabeza para adelante entonces tanto eso como el hecho de que los mandos también se aligeren un poco que eso sí que no es tan relevante porque los mandos se porcieren bastante ligeros pues se agradece y lo último que sí que se agradece muchísimo es el sistema de ventilación le han añadido un nuevo sistema de ventilación para que se pueda extraer todo el aire posible y se pueda también refrescar el tema porque después de quitarte eso después de haber estado jugando al beat save durante una hora y media ya puedes pasar por la ducha hermano porque hasta un otaku huele mejor que tú entonces ¿actualmente hay fecha de lanzamiento? no ¿por qué? porque a Playstation también le gusta mucho esto la cosa está en ¿cuánto esperamos que cueste? ¿y cuándo esperamos que se lance? Gorka Villalba yo estoy leyendo un poquito la noticia y con retroalimentación áptica y diseño esférico y muchas cosas no va a ser barato Íñigo Sentino yo lo único que digo volviendo a 2015 y a lo que Borja y yo decíamos en 2015 la VR está muerta o sea quiero decir Beat Saber está muy bien pero pero es que no la VR está muerta o todavía no ha nacido a ver yo con el Oculus Oculus Quest yo creo que ahí está empezando Oculus Rift Quest y Quest 2 a mí no me los enchino esas son las que tienes a ver yo te hablo del del barato del económico Oculus coño es que el económico ahora es el más viejo el más viejo es Oculus Rift pero como tal el nuevo es el Oculus Quest 2 que será de hace dos años a lo mejor cosa de zombie ha nacido zombie gracias ha nacido zombie tal cual bueno pues como tal tenemos las las VR 2 el problema es habitualmente eso creo que las Oculus Quest 2 o las VR de Playstation no me acuerdo estaban por cosa de 325 pavos hace poco lo cual no es barato para eso te compras la consola pero sí que es verdad que las VR al menos para que se comercialicen tienen que bajar de precio y mucho y no creo que lo hagan porque no sale rentable y aparte tampoco hay mucho mercado de videojuegos VR aquí de segunda mano de Playstation la VR 1 tienes por 200 o 150 250 es muy caro para una VR de segunda teniendo en cuenta además que el mercado de VR tampoco es potente porque no hay juegos de VR verdaderamente que digas buah impresionante sacaron hace relativamente poco el Resident Evil 3 remasterizado o sea no porque los juegos nuevos no están saliendo para VR nunca has sabido ver un zombie ahí cara a cara el único juego que conozco que va a ser compatible con esto de momento es el juego este raro cosa de Horizon la versión esta de VR si de Mountain no se que ni idea de como se llama pero para que te haya salido esa es la cosa es como Horizon Call of Mountain y se ha enseñado literalmente 8 segundos de juego 8 segundos de trailer que chulo tengo o sea es como que tirón le estás intentando dar me estás vendiendo en plan buah es lo más novedoso del mundo es súper áptico es súper tal si no me estás dando contenido para ello o sea me vendes no sé cuál es la mejor comparación que podrías hacer Íñigo te están vendiendo algo para lo que no tienes contenido una cinemática larga me estás vendiendo una hamburguesa sin carne básicamente sí sí yo iba a decir una tostadora sin tostadas pero sí es que una tostadora viene sin tostadas ya eso es la cosa por eso te lo digo estoy viendo la cosa es de Horizon Call of the Mountain que es lo que estás comentando tú y es una cinemática esa es la cosa es una cinemática dentro es una cinemática en game sí pero han hecho esta cinemática para quitárselo de encima y posiblemente el resto del mapa está sin diseñar también o sea te están enseñando juegos muy en antemano sin darte verdaderamente un contenido lo gracioso de te están vendiendo una cinemática te están vendiendo una experiencia lo gracioso de venir y decir mira te voy a presentar algo sin que te lo esperes es que lo tengas hecho pero si me vienes y me dices mira no te lo esperas Playstation VR 2 no tengo ni fecha de lanzamiento ni precio ni nada tachán pues qué gracioso yo solo quiero decir una cosa jugar el del ring en VR tiene que estar chulo jugar el del ring en VR tiene que estar chulo pero el del ring no va a salir para VR ese es el problema en cualquier caso si estamos hablando de una cosa que no tiene ni fecha ni nada de nada de precio ni nada igual podemos seguir hablando de otras cosas que si sean si pero cabe mencionar una cosita que es lo que ha dicho Borjas un volante bueno parte de 200 pavos vale vamos a empezar porque son 200 o 350 y segundo que el mercado de juegos de volante está mucho más ampliado que el de VR y que más y dicho esto pues creo que VR dice justo Daniel creo que VR solo tiene sentido en este momento para simuladores y eso es verdad y ni siquiera para todos perfecto perfecto y no está muteado así me gusta ay a que jugamos hoy a que jugamos pues jugamos a las noticias rápidas y Kaiska podría empezar efectivamente así que vamos a empezar hablando de Meteo Heroes juego al que me gustaría entrevistar pero Gamera Ness no me ha respondido el videojuego inspirado en la serie de Clan TV se ha lanzado el pasado 28 de febrero perfecto efectivamente ya que no lo he comentado Kaiska lo comento yo es un juego que se ha desarrollado a partir de una serie que hace Clan TV bueno que emite Clan TV con Gamera Ness que también ha sido parte de la iniciativa Playstation Talents como podéis ver Kaiska ahora mismo está muy pendiente del programa así que vamos a hablar del aumento de sueldo en Bandai Namco que de hecho yo esto lo había buscado por aquí porque el único dato que nos ha puesto el señor Kaiska es que son las líneas rápidas los trabajadores de empresa en Japón recibirán un aumento de sueldo de hasta 50.000 yenes entonces vosotros tenéis preguntas y yo tengo respuestas ¿a cuánto equivale? eso sí que no lo he buscado ¿cuántos son 50.000 yenes en euros? son 398,77 euros 400 pesos más y la otra pregunta es mensual o anual? pues es mensual su sueldo va a pasar el sueldo a base de Bandai Namco va a pasar de 232.000 yenes que son unos 2.000 dólares a 290.000 yenes que son 2.500 dólares y eso es mucho o poco eso es una burrada aquí es una burrada aquí pero es que esto no es aquí esto es allá en Japón en Japón debería ser bastante teniendo en cuenta cómo está el mercado que respondas yo creo sinceramente si me preguntáis mi opinión yo creo que es una subida media modesta no muy grande pero digna mientras no sea baja digna vamos a dejarlo indigna siguiente la caja Kirby para Switch Kirby caja la Nintendo Switch ha comenzado a venderse en Japón con una caja simulando con una caja que simula simula que Kirby se ha comido la Switch que bonito es como la caja y el envoltorio en vez de ser un envoltorio pues es rosa y tiene la cara de Kirby y Kirby se ha comido la caja y entonces ahora puedes coger a Kirby coger sus patitas y yo que sé jugar al Animal Crossing o algo has empezado mal cuando coges a Kirby las patas has empezado mal joder de las patitas pero de las de arriba coño tiene cuatro bueno vamos a hablar de Call of Duty amigo el Call of Duty ha sido pospuesto Activision ha anunciado el retraso del lanzamiento de Call of Duty previsto para 2022 ¿por qué? pues en parte por el tema de Ucrania-Rusia lo han dicho ellos mismos y segundo pues porque la industria ahora mismo no está como para lanzar Call of Duty le importa nada a nadie por eso está en Rávidas y a la gente le importa más Eurovision en Alemán-Rusia let's go todo el mundo sabe que todo el chat está aquí esperando esta noticia los jugadores del clásico videojuego han creado el famoso evento dentro del juego perfecto y dicho esto y España está representada por un elefante no sé si está representada por un elefante eso es lo que hemos hecho antes te lo he dicho a coñas antes perfecto así que no sabemos si somos un elefante una iguana o un mapache let's go perfecto y dicho esto vamos a hablar ya con Juan Peralta de Flings Arcade que nos va a hablar del juego que por si no lo habéis visto hemos revisado aquí sales hay una review ahí ahora aquí vais a tener la review aquí un poco más abajo aquí aquí otra vez let's go de Xterx Tardas vamos a hablar con él directamente porque así nos lo cuenta mejor en este episodio contamos con Flings Arcade publisher de Dexter Stardust Adventures in Outer Space una aventura narrativa del estilo de Monkey Island por compararlo un poco que jugamos nosotros recientemente tuvimos la oportunidad de jugarlo y publicamos una review en Youtube os lo voy a dejar por aquí arriba aquí en el info de Youtube para hablarnos sobre el juego y sobre el publisher estoy con nosotros Juan Peralta CEO de Flings Arcade buenas tardes Juan buenas tardes que tal vamos a empezar un poco con el juego cuéntanos que historia trata bueno la verdad es que la historia es que no quiero hacer spoiler porque realmente hay una historia detrás que tienes que ir descubriendo poco a poco vale pero pero es el personaje principal básicamente pues digamos que cuando empieza el juego digamos que es huérfano vale la introducción del juego se empieza a contar por qué llega esa situación qué es lo que ha pasado en el capítulo 0 exactamente es que no quiero hacer mucho spoiler porque es muy bonita la historia vale pero sí que hay referencias a su padre qué es lo que pasó en su planeta porque ahora bueno pues ahora ya es más adulto y lo que se dedica al tema de distribución de repartir por rollo un poquito como Futurama de repartir una nave espacial junto con Aurora que es su compañera y bueno y Dexter y Aurora pues se dedican a eso entonces en el capítulo 0 ya tienen que hacer una primera entrega tendrán que resolver unos cuantos fundes para poder llegar a la entrega porque hay un mal aterrizaje bueno y conforme se va adentrando el jugador en los diferentes episodios pues va descubriendo va descubriendo eso qué es lo que ha pasado por qué ha pasado aparecen personajes nuevos que te van dando información nueva al usuario y la verdad es que es súper gracioso yo cuando la vi la primera vez me recordó mucho a las series de televisión estas americanas de los años 60 70 y me gustó me enamoré del juego desde el principio y la verdad es que lo jugué no lo voy a engañar no lo he jugado entero no lo he podido terminar entero porque hay muchos juegos que probar todos los días pero pero me gustó muchísimo me gustó muchísimo el estilo el arte la historia el doblaje parece una tontería pero lleva mucho trabajo detrás también para que si como introducción es que no puedo contar vamos a ver podría contar más pero el caso es que si no os estoy fastidiendo la historia porque al final es como ver una película al fin y al cabo la historia el argumento es importante justo como comentabas eso para servir un poco de continuación a la review que hicimos que la he dejado por aquí ya hace un rato pero bueno aún así eso se me hizo curioso el hecho de que no hay tutorial tu tutorial es el capítulo 0 del juego sí efectivamente es una manera de empezar a jugar es que al final realmente bueno sí lo hay pero no lo hay es como dices es el capítulo 0 es una manera de empezar a jugar de aprender y con un capítulo que si habréis visto que son 5 capítulos diferentes pues tienen diferentes niveles de dificultad en cuanto a puzzles o te dicen la cantidad de historia que tiene la duración te dicen unas características en cada capítulo para avisarte de lo que va y este primer capítulo 0 es muy sencillo bueno deciros que yo soy bastante tonto para las aventuras gráficas y conseguí acabármelo o sea que es una cosa bastante sencillita para poner un poquito una introducción al usuario al jugador y sobre todo para enseñarle cómo funcionan las mecánicas básicas hay que moverse utilizar objetos y demás hablar ¿de dónde sale la iniciativa de crear un juego así estilo aventura gráfica de este estilo que yo personalmente de lo poco que lo he jugado se me hace muy comparable al Monkey Island? pues básicamente es Jeremy Jeremy es el desarrollador es iba a decir un chico pero ya tiene mi edad o sea que no es ningún chico ya y bueno pues tiene tiene unos 40 y tantos años como yo y bueno él era un amante de las aventuras gráficas como tú dices de Monkey Island y decidió que quería hacer un juego ¿vale? con una satírica parecida con una historia bonita y bueno el chico el chico esto no es su trabajo principal él trabaja para una empresa que hacen aplicaciones de traducción quiero recordar pero empezó a desarrollar poco a poco porque él tenía claro que su objetivo era hacer eso quería hacer su propio Monkey Island por decirlo de alguna manera y empezó pues hace ya un tiempo la verdad no sé si fueron 8 años lo que lleva desarrollando el juego que se dice pronto claro a fin de cuentas al tener un trabajo entiendo que doble se hace mucho más complicado el compatibilizar el tema y comentabas también el tema de que se parece a una serie a series estilo de los 60 de los 70 yo siendo bastante más joven para eso sí que es verdad que le he encontrado un cierto parecido por poner un ejemplo a digamos introducciones y demás de series estilo finas y Ferb de series de Disney y demás sí que es verdad que tiene ese componente como de serie de televisión de dibujos animados sí buscaba ese efecto y lo ha conseguido muy bien no sé habéis visto Bruja Escarlata la serie que hace poco de Marvel que estrenó Disney que era como una serie que te está contando la historia de la Bruja Escarlata dentro de un sitcom pues esto podría ser un sitcom de estos años 60-70 también pero llevado al videojuego vamos desde mi punto de vista y ahora un poco para cambiar así de temática hemos hablado de Dexter Stardust luego volveremos a él tú eres el CEO de Flint's Arcade sí ¿cuánto tiempo lleváis de rodaje? pues empezamos vamos a ver yo llevo haciendo videojuegos desde que tengo uso de razón muchísimos años la típica historia empecé con el Amstrad de cassette CPC 464 y desde empecé estudiando informática porque realmente quería hacer videojuegos pero no fue empecé a desarrollar videojuegos hicimos un pequeño estudio unos colegas niños y yo publicamos videojuegos estoy hablando de los años 90 lo que pasa es que bueno no es como ahora no es tan fácil publicar ahora todo el mundo puede publicar un videojuego en diferentes plataformas lo que pasa es que Flint's Arcade como tal empezó en Barcelona por allá por el 2014 creo recordar que empezó el estudio como tal empezamos a desarrollar nuestros juegos y empezamos a publicar nuestros propios juegos empezamos lo típico con móviles que era lo más sencillo después de ahí pasamos a Steam lo que pasa es que siempre llegábamos un poquito tarde porque estábamos en móviles y nos decían el mercado de móviles está saturado pásate Steam que ahí seguro llegamos a Steam Steam está saturado tenéis que iros al mercado de consola y cuando llegamos a consola pues también está un poquito saturado el mercado pero bueno hemos ido avanzando hemos ido consiguiendo pequeños hitos y el último hito fue empezar a publicar juegos de terceros estudios hace un año año y medio aproximadamente a fin de cuentas sí que es verdad el tema de por mucho que estén los mercados saturados sobre todo por los triple A y demás que bueno pues todos sabemos cómo funciona eso sí que es verdad que faltan bastante publisher habitualmente por el tema de que estudios India hay cada vez más porque entrar a Sony y empresas tan grandes es muy difícil entonces la gente habitualmente pues del trabajo de fin de grado de tal te montas un equipo con cuatro amigos y creas tu juego y a fin de cuentas suele hacer falta un publisher que se encargue de ello y si no me equivoco en España muchos no hay no hay muchos en España y a nivel internacional vamos a ver cada vez hay más igual que hay estudios de videojuegos pero no hay tantos publishers para absorber tanto videojuego que se publica porque la verdad es que yo ahora por ejemplo es el Valencia Indie Summit aquí en Valencia y es un evento que ayudo a organizar y vienen una cantidad de títulos indies que nadie conoce y algunos son auténticas joyas son gemas de verdad y están ahí esperando a ser publicados y claro el problema que tienen muchos desarrolladores porque yo soy desarrollador también al fin y al cabo y ahora mismo estamos desarrollando nuestro propio juego porque al igual que publicamos desarrollamos nuestro propio juego si lo sacamos de cuando en cuando el problema que tienen básicamente los desarrolladores es que saben desarrollar un videojuego pero no saben venderlo no saben publicarlo y claro quieren muchos de ellos intentan autopublicarlo y es una opción válida como cualquier otra y yo de hecho animo a gente que se autopublike pero claro el autopublicar es como hacer una campaña de Kickstarter no te pienses que por poner rellenar los espacios de Kickstarter el título el texto y las imágenes ya todo va a salir no, no es eso tienes que vender tu producto claro hay que venderlo no es coger subirlo a la tienda y ya está no hay que darlo a conocer hay que testearlo bien hay que hacer un port ¿vale? y sobre todo luego tienes que hacer una campaña conseguir un hype tremendo pues las dos semanas mínimo las dos semanas o semana y media antes de lanzar el juego y por lo menos dos o tres semanas después de haber lanzado el juego mira precisamente hablábamos de esto hablábamos de esto en una mesa redonda que hicimos hace un par de meses que en el tema de los indies habitualmente sí que la programación es relevante el diseño gráfico es relevante el apartado gráfico la música y demás pero sí que al marketing casi nunca se le da relevancia y sí que es verdad que tú puedes tener el mejor juego del mundo que si no lo estás vendiendo nadie lo va a comprar yo me vais a permitir el simile este Q3 al chichero pero es como tener un bar que haces unos bocadillos de puta madre que no tienen nada que envidiar aquí queda cuesta vamos a ver comparando salvando las distancias pero que nadie te conoce y estás en una esquina muerto de risa porque nadie entra entonces al final es importante cada vez que se empieza un juego desde el minuto cero desde el momento en que tienes las primeras imágenes los primeros gráficos del personaje los primeros lo que sea animaciones hay que empezar a moverlo en redes sociales y un equipo de desarrollo de juego necesitan una persona que se dedique íntegramente o al menos ante un parcial un 60% de su jornada a redes sociales tiene que coger llevar las redes al discord twitter vale o sea instagram y aún así nadie te asegura que vayas a triunfar pero desde luego tienes muchas más papeletas de que te vayan conociendo tienes que ir a festivales el need still next fest tienes que presentarte a festivales por ejemplo si tú hablas de una aventura gráfica hace poco hubo uno de high tanks de high tanks perdón y presentamos algún juego nuestro también entonces tienes que estar en 40.000 cosas si es una persona que está programando haciendo arte o animación del juego al final no puede dedicar el tiempo porque él está o ella está desapareciendo claro volviendo un poco al tema de flins arcade cuéntanos ¿quiénes componéis el equipo? yo fíjate fíjate que no sé por qué últimamente nos está pasando bastante sí que es verdad que los equipos indies habitualmente son pequeños pero nos están pasando de equipos de una persona de dos personas y de hecho si no me equivoco el dexter stardust está hecho por una persona tú mismo lo has dicho sí bueno flins realmente no soy solo yo ni de broma porque sería una locura pero si la persona que principalmente lo lleva soy yo lo que pasa es que tengo a un equipo son dos personas eric y álex para el tema técnico para el tema de port para pasar el juego a cualquier tipo de plataforma estas dos personas pues son unos cracks han ayudado por ejemplo a mí me contactaron los desarrolladores de álex de kit porque no llegaban a fechas para la entrega y me pidieron ayuda y estos chicos que os comento son en son golemat estudios un estudio que hace de todo de programación hacen su propio videojuego y también hacen proyectos externos y son los que me llevan a mí todo el tema técnico y la verdad es que son una maravilla y el álex de kit fueron ellos los que consiguieron sacarlo en tiempo luego tengo a un artista que se llama Emilio es un artista argentino pero dará casualidad que lo tengo a media jornada porque además es que yo le voy a publicar un juego suyo para switch entonces ahí hay una silencia total porque en cierto modo yo le estoy financiando el proyecto mientras él me está dando el arte que yo necesito para mi proyecto entonces todos salimos ganando luego también tengo a Cisco que es mi socio lo que pasa es que Cisco bueno pues con dos criaturas trabajando en Uplay que es un estudio de videojuego de Barcelona y con todo esto pues bastante tiene el chaval como para para seguir centrándose en Flint's Arcade pero vamos yo le consulto todo lo hablamos todos son muy buenos colegas pero principalmente esto lo llevo yo me habías comentado que el Lester Stardust lleva ocho años de desarrollo aproximadamente pero con vosotros ¿cuánto tiempo lleva trabajando Jeremy? bueno con nosotros realmente lleva desde el verano pasado yo encontré el juego me enamoré de él contacto con Jeremy para mi sorpresa nadie más había contactado con él yo es que a veces no entiendo nada de verdad porque hay auténticas joyas por ahí que dices ¿cómo es que nadie se ha interesado antes? yo le ofrezco la posibilidad de publicarlo bueno pues llegamos a un acuerdo y yo me hago cargo de la versión de Switch porque él quería centrarse en la de Steam y en la de iOS también y dije bueno pues no tengo ningún problema en que tú saques iOS de Steam y nosotros al mismo tiempo sacamos Switch entonces empezamos a trabajar con él y le ha venido muy bien sinceramente porque a pesar de que él lleva ocho años haciendo el juego él está contaminado del juego o sea ya lo ha jugado tanto que ni era consciente de los errores que había los bugs y los glitch que había en el juego entonces nosotros cogemos el juego empezamos a portearlo ya en el port encontramos errores que le vamos notificando y vamos además arreglando para su versión de Steam y iOS o sea que no solo nos centramos en la nuestra la llevamos con la suya luego lo pasamos al lot check de Nintendo Nintendo volvió a encontrar muchos errores que nos pidió arreglar y lo volvimos a arreglar un mes y medio antes de lanzar ya empezamos a ponernos en contacto con los reviewers y gente para jugar al juego ahí es donde entramos nosotros es donde entréis vosotros y gracias a Dios gracias a eso que lo hicimos con tiempo pues la gente oye hemos encontrado esto hemos encontrado tal recibíamos emails no fueron muchos seis a lo mejor cinco o seis pero son bugs que hemos ido solucionando y pusimos un parche la semana pasada antes de lanzarlo con lo cual hemos conseguido un nivel de detalle en el juego insisto estos parches y estos arreglos no han sido solo para la versión de Switch al final lo aplicamos para su versión de Steam también le hemos ayudado a lanzarla en Steam porque no tenía ni idea independientemente de que nosotros nos fuéramos a ver un euro pues que menos que echarle un cable también al chaval porque al final esto cuando estamos hablando en el mundo indie no es el mundo de las grandes publishers ni los grandes studios al final nos ayudamos el mundo indie se basa en la ayuda mutua como comentabas antes justo tú con el chaval este con el que estabas yo sí aparte de este restardust ¿con qué otros juegos con qué otras empresas habéis colaborado? bueno pues la verdad es que hasta la fecha hemos publicado déjame porque tengo aquí unos cuadros en el despacho que no los podéis ver pero tengo todos los juegos que he publicado hasta la fecha y hemos publicado con Devilish Game de Alicante hemos publicado con Neil que es un desarrollador independiente de Canadá hemos publicado con con Pablete que es un colega mío de Castellón que hemos publicado dos de sus juegos tengo juegos míos publicados también tenemos bueno el más importante de todos es What Camp Chapter que no sé si lo conocéis que es de un desarrollador se llama Famitsu es de Indonesia y bueno Famitsu básicamente su anterior juego el previo anterior a What Camp Chapter salió en Los Ángeles Times o sea como uno de los mejores juegos de 2020 entonces otra joya nadie le había propuesto publicarlo yo no entendía nada me puse en contacto con ellos le dije que quería sacarlo en la versión de Switch y bueno sacamos la versión de Switch y fue un filón es un exitazo a día de hoy porque salió en marzo del año pasado o en abril del año pasado salió y todavía sigue vendiendo muchísimas copias a día de hoy y de hecho lo hemos llevado también al mercado asiático con un partner a Japón y estamos publicando también en Japón con un partner japonés o sea que nosotros también no tenemos no hacemos unas publicaciones físicas directamente pero sí que tenemos partners físicos partners asiáticos para el nuevo juego por ejemplo que sale en junio ya tenemos firmado para Asia entera ¿qué tenéis pensado de cada futuro a la hora de colaborar con estudios? es decir ¿tenéis alguno ya que digas ah sí pues con esto tal aquí está la parte en la que es ¿cuánto me puedes contar tú? sí no no te puedo contar todo ya tenemos proyectos firmados el próximo es en junio de hecho acabo de justo media hora antes de hablar con vosotros he pasado he subido el juego a Nintendo para que pase el lot check lo que viene siendo el testeo que le hacen ellos ¿tu juego o es de alguien? no es de alguien es de Radin Games que es de un colega mío Ferran de Tarragona y bueno con él hice Eternum Ex que es un juegazo eso sí que me suena fíjate ese lo hizo Ferran empezó haciendo un juego Ferran y bueno pues resulta que iba a clases de baile con mi mujer tiene la vida en la cosa y mi mujer un día vino de baile me dijo mira que tengo que presentar a este chico que tiene un juego muy bueno que está desarrollando juegos me lo presentó y el juego estaba muy bien pero Ferran tenía dos problemas estaba usando un motor que no había manera de portear juegos a consola solo se podía sacar en Windows y luego aparte el arte que estaba utilizando era todo arte copiado de otros videojuegos simplemente porque no tenía artista entonces le cogí el proyecto le dije que le íbamos a pasar a Unity de hecho yo me encargué a pasarlo en Unity y que íbamos a encontrar un artista y encontramos a Nacho que ahora mismo está trabajando a raíz de hacer el juego para que veas cómo son las cosas Nacho lo encontramos en un congreso de videojuegos se unió al equipo y después de terminar Eternum Ex ahora está trabajando para Game Kitchen Lorde Blasphemus porque le costó muchísimo Eternum Ex el arte y lo llamaron y bueno presentó su currículum y lo cogieron entonces bueno pues Ferran y yo publicamos Eternum Ex y ahora él ha hecho un minijuego que se llama Galacticon que está ya acabado y que vamos a presentar esperemos en breve y que queremos plantear su salida al mercado para junio hemos firmado ya con un partner asiático entonces va a salir aquí en Europa y en América con nosotros y en Corea Japón y China va a salir con este partner japonés y bueno dime dime fíjate que es lo que me comentabas tú antes o sea el tema de ir a las ferias y ya no solo por el hecho de sacar tu juego o que la gente te encuentre bugs demás yo que sé sino por el tema de hacer contactos también que es como todo es simbiosis en el mundo de los indios es un poco como muy generalizado todo al final yo siempre he dicho que somos cuatro gatos en España a nivel nacional nos conocemos prácticamente todos esa es la cosa somos cuatro gatos pero estamos todos ahí en contacto sí, sí, sí ahí hay una silercia bastante importante y en el momento que hay un evento de estos nacionales pues yo ahora pues es más difícil porque yo también soy padre desde hace un tiempo y bueno pues tengo una vida una familia tengo un trabajo porque esto no me es un profesor entonces bueno pues intento ir para descubrir nuevas joyas nuevas gemas y bueno este año en Valenciana y Samit voy a ir voy a asistir y quiero encontrar nuevas cosas que podamos publicar luego también tenemos el juego el artista Emilio que tenemos contratado que está haciendo una aventura gráfica que se llama Abort the Adventure Abort the Adventure está haciéndola él solo como desarrollador artista todo y ya hemos firmado para publicar con él en Nintendo Switch cuando la acabe tenemos también a un chico de Estonia que tiene un juego muy bonito una aventura gráfica no puedo decir el juego porque no hemos firmado todavía pero está comprometido formalmente y luego pues también un colega Alberto Pixelico que no sé si nos estará oyendo desde Madrid pero que tiene una aventura gráfica muy bonita muy bonita muy bonita y ya le he dicho como tres veces que quiero publicarla porque me parece una pasada sabemos y tenemos claro las aventuras gráficas no sé si alguien está haciendo una aventura gráfica por eso lo digo de antemano es lo que más cuesta vender y es lo que siempre evitan los publishers porque no son muy rentables que digamos la gente de hoy en día no juega aventura gráfica cuesta mucho de vender pero vamos que tenemos ahí unos cuantos proyectos en camino ¿qué nos puedes contar de tu proyecto de tu juego? pues te puedo decir el título se llama Saga es una niña en un país digamos nórdico ¿vale? escandinavo y bueno básicamente la historia es muy típica es un plataformeo pixel art 2D y la historia sé que es la típica de llego a mi poblado y lo han destruido y ¿quién busco vengar? entonces estamos planeando de momento estamos intentando hacer la demostración el nivel de demo para poder mostrar ya algo esperemos que para el verano más o menos y y bueno pues es es un proyecto que aunque la gente pueda pensar que no es muy ambicioso realmente para nosotros lo es tener en cuenta que al igual que Jeremy pues estamos trabajando en otras cosas dedicamos nuestro tiempo libre a esto tanto a publicar como a desarrollar entonces al final pues sabemos que nos puede llevar dos años perfectamente o tres años este juego igual que llevó Ternumex pero bueno estamos muy ilusionados ya tenemos bastantes enemigos implementados el arte de unos cuantos enemigos también las mecánicas de personaje principal de saga están prácticamente al 95% nos faltaría unos cuantos enemigos y empezar ya a diseñar el primer nivel y en el momento que tengamos eso yo creo ya podríamos empezar a mostrar algunas cosas en redes sociales pues para ir finalizando si te parece te voy a dar tu minuto de oro para que vendas Dexter Start hasta el público uff en un minuto a lo mejor en mucho tiempo pero bueno sí que os diría que tenéis que jugarlo tenéis que probarlo porque si os gustan las series de televisión si os gustan las películas o gustan las historias con un buen argumento ¿vale? sois amantes del arte del buen arte y os gustan los juegos de Nintendo Switch desde luego Dexter Start no os va a dejar indiferentes es una pasada os vais a reír mucho vais a pasar el rato muy agradable ¿de acuerdo? y os va a dar que pensar vais a tener mucho que pensar no solo en cuanto a pool se refiere sino a la vida pues para terminar recordamos a los oyentes Dexter Stardust ya disponible para Nintendo Switch y también para Steam muchas gracias por estar hoy con nosotros Juan y esperamos tenerte de vuelta muy pronto muchas gracias a vosotros Si te gustan nuestros programas suscríbete y apóyanos puedes entrar en patreon.com barra euskadigital y desde 2 euros al mes tener acceso anticipado a todos nuestros programas además de un podcast exclusivo con todos los secretos de la radio también puedes hacerte suscriptor de nuestro canal twitch.tv barra euskadigital e interactuar con nuestros directos además de tener la opción de volver a verlos en diferido Bueno, bueno, bueno pues ya estamos casi terminando Esta música sí que me gusta Sí te gusta Borja leerse las bases ¿de verdad pensabais que alguien las leería? No pero si no las lees pasa esto por tonto Bueno, pues vamos a hablar del sorteo Cambio de Overlight ¿Juego hacer yo el cambio de Overlight? No, no lo puedes hacer porque tendrías que hacer un... lo diré Ah, coño tendrías que hacer un doble chalo pero no estamos a esto ¿Por qué? Pues porque tengo que añadir los elementos uno a uno en la página web que me he encontrado para hacer el sorteo Bueno Yo diciéndote que había páginas web y digo nada Explica primero qué hemos sorteado y por qué Vale Nosotros nos pusimos en contacto con A Tale of Games creadores de Wukong un videojuego de Playstation Talents que es básicamente un estilo vamos a comparar con algo un Super Mario 3D en el que pues somos un monito de la mitología no sé qué mitología es eso no se lo voy a dar no sé qué mitología es Nox del viejo al oeste Bueno, lo que sea y pues tenemos que pasar diferentes obstáculos tal, plataformas todo muy bonito y nos pusimos en contacto con ellos y nos dieron tres claves y nosotros cogimos una para poder jugarla y probar el juego y tal y luego otras dos que las sorteamos en Twitter abrimos el sorteo en enero así y dejamos un mes de margen y ahora en directo vamos a hacer el sorteo de ambas claves porque pues una le va a tocar a una persona y otra a otra entonces aquí ahora aquí es permítame vamos con esto no mierda yo quería hacer el cambio de verla no no puedes hacerlo tú vamos con esto vale el tweet decía lo siguiente es ahí los que digital y a gaming room condición que por cierto no he comprobado pero creo que se cumple básicamente no hay que mirarla y si no se cumple pues anularemos a posteriori no pasa nada darle tweet al tweet y mencionar a dos personas con las que lo jugaríais hay algunas páginas en las que puedes añadir esas características que tienen que ser no sé quién estamos en directo en cualquier caso en cualquier caso perdón que se me está cayendo una pantalla lo que lo que hemos comprobado es la última y en la última hay cosas muy bonitas como por ejemplo este tweet de perdón ah no me he saltado oh oh también me he saltado perdón vale ya está lo enseño directamente este tweet de este señor que menciona a otra persona y menciona una cuenta B suya que grande ponía personas y no te puedes mencionar a ti mismo amigo eso os pasa por no leer las bases en las bases pone que tienes que mencionar a personas no valen cuentas de empresa no valen cuentas de bots no valen cuentas de spam y obviamente no vale una cuenta secundaria tuya personas físicas amigo efectivamente este lo mismo ha mencionado ahorra como nunca así que fuera y también hay otro caso que ha mencionado a ah gamerscuba este este lo hemos metido no a este le he dicho que puede ver el sorteo pero realmente realmente esto no participa no en la lista no está así que no participa básicamente gente para para futuros sorteos porque van a ser las mismas bases tenéis que mencionar a amigos no valen cuentas de sorteos no valen cuentas de empresa no valen vuestras cuentas secundarias no valen cuentas de fantasma no valen cuentas de bots y este tuit lo mismo o sea cuentas de cosas que no son personas entonces la lista definitiva la tenemos aquí y cada participación cuenta en base a cuántas veces participéis es decir si mencionáis en un tuit a dos amigos muy bien si mencionáis otra vez a dos amigos tenéis dos participaciones perfecto así que vamos a hacer lo siguiente vamos a elegir a seis en este programa Borja va preparando el aluvión de demandas que nos va a caer de los que salgan los dos primeros van a ser los ganadores los otros cuatro los vamos a dejar como reservas estoy intentando ver en esta pantalla pero es que no veo importante entonces vamos a poner aquí seis eso es y vamos a darle a elegir elementos redoble de tambores por favor bien acabas de joder todos los sistemas de tambores has roto cuatro cosas vale ahí está aquí vamos a hacerlo de arriba a abajo vale los ganadores son somnium road y tidian crew saca una captura eso porfa y así me lo das no no si ya está en el vídeo ya pero es que yo luego no puedo acceder a ello ya ya pero en fin estos dos van a ser los ganadores los otros cuatro se quedan como reservas si alguno de estos no responde en un plazo contactaremos con los ganadores por mensaje directo por alguna de las cuentas o la de buscar digital o de gaming room nos encargamos gaming room gaming room perfecto pues ala pues ya está enhorabuena a todos justo justo pilla la sintonía en lo más bajo de verdad pero que eso es súper bonito es verdad ala venga se nos viene todo el high-v let's go 3 2 1 fuera me encanta en fin a mi más efectivamente borja señala lo ilegal de este concurso que no ha sido nada ilegal pero bueno y dicho esto ya está hasta aquí el programa a mi más si me puedes poner el tiempo otra vez por favor pantalla el tiempo el tiempo pues eso como siempre para agradecer agradecemos a Miquel a la producción ahí fuera diciéndonos todo lo que va mal diciéndonos todo lo que va bien abriéndonos el estudio toda la pesca Íñigo gracias por sonido gracias por colaboración gracias por hacer el sorteo gracias por todo gracias por la existencia propia de nada gracias Villalba a ti también por estar con nosotros un día más siempre que se hablar de Miyazaki yo aquí estoy siempre que se habla de Miyazaki siempre que no se habla de Miyazaki también tienes cadenas puestas a toda la gente del chat muchísimas gracias por interactuar con nosotros por estar por ver esto en exclusiva por las subs también que Íñigo si quieres me las puedo poner aquí abajo no están no están bueno aquí no están aún así gracias también a los suscriptores tanto del Patreon como del Twitch que es un apoyo muy importante pero de por sí solo con estar aquí viéndonos a nosotros y escuchando los podcasts también es más que suficiente y por último gracias efectivamente a todos los oyentes que no están viendo esto en directo pero da igual nos escuchan de todas las partes del mundo no sabes despedir por Dios déjame darle las gracias a todo Cristo cancerigen gracias también a nuestros colaboradores más noticias eventos curiosidades y entrevistas como siempre dentro de muy poco así que dicho esto nos despedimos con el drop de la canción nos vemos en el próximo video 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 nos vemos en el próximo video